Encerramos a tu día, al nuevo hombre, al primero, ¡un saludo! A la gente que viene desde el área de la Colorado, a la gente que viene desde el área de la Colorado, ¡un saludo! ¿Verdad? A la gente que viene desde el área de la Colorado, ¡un saludo! ¡Hey, hermano! ¡Vámonos bien! ¡Ale, si hermano tú tienes un hermano que está mañana ya la muestra! ¡Ale, si hermano nos corrió! ¡Bajamos el archivo número uno! ¡Y le damos el pase de Lidia Peña, la gente que viene! ¡Ale, si hermano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!